Música Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy aquel que te quiere tanto Sé que no soy la mas tierna que te llena de detalles La que finge para ser ahí es tu vida Pero si soy la que te quiere tanto Por tonterías de mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mi te cansaste Y yo no entiendo si hace poco te amoreas por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mente solo reinas tu ¿O acaso no entiendes que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti ¿O acaso no entiendes? Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi que quiero hacerte feliz Y que bonito ganas Y que bonito ganas Alondra Santos Llegas de mi Y me quedo tan sola y tan triste Quisiera pensar que se tengo el dolor De tu despedida Tan solo sé Que hice todo lo malo para hacerte feliz Quizás lo que buscabas no estaba en mí Y me equivoqué A mi manera Te di todo para que comprendieras Que eres tú lo más bonita en mi vida La que reine mis días Y no me canso De gritar con fuerza los cuatro vientos Que eres tú lo más bonita en mi vida La que reine mis días Solo espero que vuelvas a mi Mis errores voy a corregir No digo mentiras Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!